Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. La maestría de Administración de Empresas, Mención Finanzas, está diseñada para profesionales quienes deseen mejorar sus conocimientos y habilidades empresariales para un óptimo desempeño en un mundo de mercados globalizados. Este programa hace énfasis en la gestión de las finanzas corporativas y el manejo de inversiones, así como en la gestión de finanzas globales. Los participantes estarán capacitados para brindar soluciones innovadoras y éticas en cuanto se requiere a recursos para financiar la operación de un negocio o para su estrategia de inversiones de capital, utilizando modelos financieros y aplicaciones en las áreas de finanzas corporativas, administración de portafolio y tesorería para la evaluación y medición del riesgo que implican las decisiones. En FGU te ofrecemos los mejores recursos, como 12 cursos, más de 12 especializaciones, 990 horas online con docentes especializados, 120 horas interactivas de video, plataforma online disponible 24-7, soporte Microsoft Office 365 en español y una amplia biblioteca virtual. Obtén un título norteamericano legalizado y apostillado con posibilidades de beca, planes de financiamiento y pagos en tu moneda local. Para mayor información ingresa a online.floridaglobal.university www.floridaglobal.university.com www.floridaglobal.university.com